Sobre el área levanté mi casa, me quedé sin más, me quedé sin casa. Fui raíz oscura y ella entró en el amor, para que la cuenta del amor sumada, ella puso el cuerpo, yo, yo el cuerpo y el alma, era todo viento, yo como montaña, yo, yo pura resina, y ella pura rama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos, para no mirarla, para no seguirla. Cerré las ventanas, clausuré las puertas, para no llamarla. Puse rosas negras, sobre nuestra cama, sobre su memoria, puse rosas blancas, y a la luz y cruza de la patrugada. Ay, me quité la vida, para no matarla. Yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, ella Dios lo sabe. Nunca puso nada, 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 nada. Muchas gracias, gracias Turco por pedirlo. Bonito éxito, algo de Alberto Cortés, que nos llevó a la fama.